Miren amigos, estoy aquí en un puestecito de la cantera, ahí venden elotitos asados, los hay amarillos, los hay blancos, al rato vienen los pintos, los colorados Y allá venden atole de grano, ¿qué más venden? Elotes cocidos, rebanados, a ver, pásale ahí, pásale ahí a la tina para que se vea, pásale Gracias Pri, gracias, mira, ahí está la tina, ahí está la tina, sale, a ver, de los elotes asados, güeros y blancos, ¿verdad? A ver, a ver, escérenlo allí, ¿se ven? Ahí está, ay, 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 era nomás, bueno, gracias Gracias, y claro que yo compré, miren, acá mi elote, ¿no más? Mi chuscuto, ¿qué? Ah, también, un atole de grano, gracias, a ver, sale, pórtelo, pórmelo, apárate para hacer el videíto Y miren, voy a hacer la reacción ante los elotes y los... A ver, a ver, se le pone chilito, no puedo comer mucho chile, se le pone limón, sal, pues tampoco yo te puedo comer Pero se le puede poner poquito, entonces, según el gusto, hay chile rojo, chile verde, y yo le puse el verde ¿Qué crees? ¿No te gustó? No, no te voy a dar Ah, no quería Si hubiera querido, me traigo toda la olla Y tú le ibas a pagar, claro ¿Cuántos te podrías comer tú? ¿Qué? Yo sé que ya no traes hambre ¿A toble? ¿Cuántos te atrope y te comeres? ¿Un litro? Dos, tres litros ¿Y cuánto tiempo? Una media hora Fíjate que nuestra amiga Magdalena, la de Guadalajara, ella siempre que viene se lleva tres litros Y es que le encanta Saludos Magdalena Y mira, que... Que mire que... Está bien bueno ¿Qué ocupado estás? ¿Te da coraje o qué? Está riquísimo, amigos Bien bueno A toble grano es... Es originario de aquí, de Michoacán Nunca he visto que ninguno venden ¿Gustan? Miren ¿Gustan? Vean Si viene ya al lado de Jacona Roma a los Reyes Roma a los Reyes Se viene aquí Tanto de la can... Aquí como que no es siguiendo para Perón Ahí Aquí está el pueste Allá Sí, ese puestecito Ahí está Allá El puestecito allá Ahí mero Ahí mero Entonces ¡Ay, na, na! ¡Ay, ay, ay! ¡Ira nomás! ¿Gustan? ¿Gustan, Rabita? Compra ¡Compra! Bueno No está muy rendido No está muy rendido ¿Qué creen? ¿Qué crees, Rabita? ¿Qué crees? ¿Qué? Sí Que sea tierno No está muy rendido ¿Y qué crees? ¿Qué te gustó? Está más, menos, menos Pero a mi gusto Lo hubiera preferido Descolorado Los pintos, pues De los clientes Allá de ¿Te acuerdas qué es eso? Si compramos Allá Tenemos aquí Los de Roapan Otro nivel Otro nivel De lotes Los famosísimos Elotes de Porofa Están buenos Elote ya es de aquí A la región Ahí van y lo compran En el valle Ahí es amor Ahí hay varios vendedores Ahora los viñedos de Temporalia Casi hay Ya Ya andan ahí Ya he tirado Bueno Hasta la vista Babys El video lo subo Allí en el cotidiano 399 Del youtube Y lo voy a compartir Allí en Desde lo cotidiano Recuerden Aunque ustedes le pongan Ahí en el cotidiano Pero lo voy a poner En la página No No en el quick name O sea No en el nombre De el nano cotidiano Ya no voy a publicar En el nano cotidiano Casi Muy poco Voy a publicar En Desde lo cotidiano Es lo mismo Para que allí Le den like A la página Por favor Si les gusta Denle like allí Desde lo cotidiano ¿Con quién? Con nano En dragón Pero sí ¡Hola! Saludos para todos Un fuerte abrazo Y ¿Te gustan? Saludos para Meo Magallón Saludos Saludos Para mi yerno El yerno Que más quiero Saludos para mi hija Saludos para mis nietos Que no son tanto los grotes Saludos para todos Mis hijos Que tengo que poner regalos Saludos para mis nietos Para Vladi Para Iander Vladi Y esto fue Y esto fue Un Elotazo Desde la cantera Pues para todos Cuídense Que Dios me los bendiga A todos Gracias Saludos para mis nietos